Quiero que los días pasen, los meses, los años y que tú sigas a mi lado. Quiero que tú y yo duremos toda la vida y también en la eternidad. Hacer contigo, hacer todo contigo, amor, hacerte reír, llorar, amarte y quererte. Y que disfrutes de estar en mis brazos para toda la vida, que sea para siempre. Porque Dios me puso en mi camino y ahora te cuidaré siempre, te lo prometo. Es mi promesa de amor. Eres el tesoro más valioso, cariño mío, por eso te mando este video. Te amo mi amor.